Amigos nuestros, tenemos a Alex y a Agustina, que se conocieron aquí en la programación. Claro que sí, hace como seis meses más o menos. ¿Y qué es lo que más te gustó aquí cuando la viste? Los ojos, tienen unos ojos bellísimos. Tiene dos, uno de cada lado. ¿Y a ti qué es lo que más te atrajo aquí del hombre? Bueno, primero que nada, su forma de bailarías, cuando le conocí su personalidad, por supuesto. Y ustedes los han visto muchas veces en el programa, han salido mucho tiempo. Y a ver, enséñenla, niño. ¡Uy! Aquí todo puede pasar en caliente, la gente hasta se enamora. Pero continuando con los refranes, ¿ustedes saben algún par de refranes? Sí, yo creo que sí, me sé un par. Pues dale. El que con lo ajenos se viste, en la calle lo desnuda. ¡Wow! Ese está un poquito porno, pero me gusta. A ver, tú uno. Bueno, el que madruga, Dios lo ayude. Muy bien, ¿otro? No, es el único, ¿tú? El árbol que nace torcido, su tronco nunca endereza. ¡Wow! Es un elo, a mí no me sale. Yo me sabía uno, algo de langosta que no se levanta temprano, se queda dormido. ¿Aquí va? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bueno, cerca, estuve cerca, bueno, estuve cerca. Pero amigos, ya saben que aquí la gente se enamora y va y continuamos en su fiesta favorita, ¿eh? ¡Caliente! ¡Bien! ¡Bien! Mil rosas le entregué a tu corazón, y a cambio me entregaste sus espinas. Abriste mil heridas, mil derrotas en mi ser, de mí hiciste un hombre que lastima el querer. Mil rosas le entregué a tu corazón, y ahora no me queda ya ninguna. Me ataste a la amargura de no hallar en otro amor, la vida que apagaste en tu traición. Y lloro, me miro ante el espejo y solo lloro, hoy soy solo el reflejo de tu odio, la imagen de desprecio, vagabundo de tu amor. Y vivo, pidiendo explicaciones al destino, porque tuve que andar en tu camino, porque me hizo entregarte las minosas. Migo, pido explicaciones al destino, porque me hizo andar en tu camino. De mil rosas sus espinas, solo quedan en mi ser, mil heridas, mil derrotas, que no me dejan querer. Y vivo explicaciones al destino, porque me hizo andar en tu camino. Soy la imagen de desprecio, prisionero de tu amor, el reflejo de tu odio, por esto lloro de tanto dolor. Migo, pido explicaciones al destino, porque me hiciste cubrir y te entregue lo mejor de mí. Pido explicaciones. Urlaste mi amor pagándole con traición. Pido explicaciones. Por el mundo vagabundo voy. Pido explicaciones. Voy con mi corazón destrozado. Pido explicaciones. Porque no te he olvidado, mi mente no te ha borrado. Pido explicaciones. Después de haberte entregado. Pido explicaciones. Te doy mil rosas, mil rosas. Pido explicaciones de mi amor. Pido explicaciones. Pido explicaciones.